Finalmente, el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia no modificará el tratamiento tributario de las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico. Así lo ha aclarado el Gobierno de Pedro Sánchez, que afirma que estas indemnizaciones seguirán exentas en la misma medida y con las mismas condiciones que reconoce la normativa actual. Una polémica, recordemos, que levantaba a Nava RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Y es que esta entidad señalaba que la disposición final segunda del anteproyecto incluía una modificación en el IRPF que perjudicaba a estas víctimas al grabar las indemnizaciones. El ente llegó a enviar sendas cartas a la Dirección General de Seguros y al Ministerio de Justicia manifestando su radical oposición alegando que causaría un daño irreparable a las víctimas.